Sí, la verdad, hace un tiempo tuvimos un hecho de vandalismo, ya con la rotura del alambrado, hicieron agujeros, entraban, eso se arregló, pasó una semana, otra vez hicieron un agujero, bueno, en ese momento no encontramos nada raro. Y el viernes pasado nos encontramos con un poste caído, a lo primero pensábamos que el poste estaba en mal estado, que se cayó por el viento y demás, y después recorriendo el predio nos encontramos con otro poste caído y, bueno, un faltante de material de ese poste. ¿Telísticas era como que había sido tumbado a propósito? Exactamente, y la metodología, por lo que vimos ahí, o sea, sacamos la foto y todo para que se muestre bien, como que ellos le ataron un fierro, lo palanquearon al poste, se cae, y bueno, y a partir que se cae, cortan los cables y se llevan todo el cableado que está, digamos, entre poste y poste, por así decirlo. ¿La intención es robar el cobre? Robar el cobre, exactamente. Es más, la iluminaria, que eran reflectores LED, eso no se lo llevaron. Estaba atornillado en la punta, se cayó, se rompió todo lo que es la iluminaria, pero no se lo llevaron. ¿Tiene apenas semejante esfuerzo por esa cantidad de cables? Y la verdad no sé, es lo que hablamos en Unión de Padres y los distintos grupos, digamos que cuál es el valor de eso. ¿Quién es el que compra verdaderamente eso también? Que eso también estaría bueno investigarlo, no sé si será acá en la ciudad, o lo sacan afuera, digamos. Pero alguien, yo calculo que alguien, o sea, recibe ese cable, por así decirlo, y tendría que preguntarse también de dónde viene, ¿no? Bueno, aparte del daño de la rotura, del robo, afortunadamente no hubo algo más que ha faltado. No, 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 la verdad que no. Bueno, tampoco hay allá en este momento como para quitar cosas o rogar, por así decirlo. O sea, no hay nada de valor por lo cual puedan estar allí sustrayendo algo. Exactamente, no, no hay nada como para llevar. Y bueno, esa es la problemática del barrio, de que de hace rato se estaba viendo ahí, de la falta de iluminaria. Eso, las calles, la verdad, hay muy poca luz en esa zona. Bueno, esos dos postes estaban dentro del predio y, bueno, de esta forma podían iluminar el lugar. Sí, sí, esos eran dos postes que se habían puesto el año pasado para un evento que se había hecho y, bueno, quedaron para iluminar una zona del predio y, bueno, ahora falta. Ahora el predio está totalmente iluminado y, gracias a la iluminación que tiene todo el campo, ilumina toda la zona alrededor del barrio ahí, las calles aledañas. Pero si es, si el campo está apagado, como estuvo apagado cuatro días hasta que nosotros tuvimos que arreglar, digamos, porque eso aparte de romperse, se cortaron, se llevaron los cables, por eso no podíamos encender todas las otras luces. Hubo tres o cuatro días que estuvo apagado y era impresionante lo que era de noche. Se notó la oscuridad. Sí, mal. O sea, el alumbrado público falla en el lugar. Falla, sí, falla. Yo ayer estuve midiendo ahí entre calle Federación y calle Gorriti, son 260 metros y hay solamente una luz. Una luz y que de las luces viejas, digamos, esa luz naranja que la verdad no alumbra nada. ¿Se están movilizando por parte de ustedes, de la Unión de Padres o de los vecinos, como para solicitar algún cambio en el municipio? Sí, sí, hemos redactado una nota, que eso lo vamos a presentar al municipio. Todos los vecinos nos dieron el apoyo, así que, bueno, vamos a ver, vamos a esperar una respuesta, a ver qué solución nos pueden dar. Ante el robo no se puede hacer nada. Ya hicimos la denuncia. También es incalculable el valor, digamos, que se puede decir al cable que se llevaron. Y más que el valor, digamos, es el daño que están haciendo. Eso es como lo más importante, ¿no? Pero, bueno, ¿fue un monto importante lo que tuvieron que invertir? Más que el monto fue tiempo. Fueron horas, o sea, horas de trabajo, de ir a volver a plantar los postes, de volver a trabajar con el electricista. Y el daño innecesario. Exactamente, porque yo no sé a valor de mercado, de ese mercado, cuánto puede valer. No creo que sea un gran valor que le saquen a ese cable. Es como que no valdría la pena el daño, el esfuerzo, por lo que significa en un predio la iluminación, algo comunitario, algo de una institución. Exactamente, y otra también es el peligro, digamos, que puede tener esa persona. Eso no, hay que pasar por alto porque yo no sé la persona si va con un material de seguridad, con guantes, con pinza, con qué lo hace. Pero está cortando cables que tienen corriente y, bueno, puede pasar una tragedia. Bueno, ojalá la iluminación ayude a que no se susciten más hechos. Y vamos a reiterar, tampoco habría algo de valor como para sustraer. No, exactamente, no van a encontrar nada ahí adentro como para llevarse. Así que, no sé, a esta persona, digamos, no. Aprovechando la oportunidad desde la Unión de Padres, ¿ahora están enfocados en algo específico, alguna actividad en particular? Ahora estamos enfocados en lo que es, culminar lo que es el playón. O sea, allá está el salón y se van a hacer vestuarios masculino y femenino con su respectivo baño y cocina. O sea, ahí estamos con la parte de compra de materiales, ya culminando esa parte. ¿Se comenzaría con la obra? Se comenzaría con la obra. Eso es con la cuota de la que se paga para la Unión de Padres todos los meses, ¿no es cierto? Cada alumno. ¿Estiman que cuándo estarían iniciando la obra? Y con dos o tres albañiles, digamos, que estamos hablando, nos están tirando como para el año que viene, porque están todos ocupados. Y lo que también se está trabajando a la par es la... en el alumbrado de las distintas canchas. Eso sí es un alumbrado con columnas de hormigón de 11 metros de alto y cada una va a tener aproximadamente 6 reflectores LED. Así que eso va a estar todo un predio muy iluminado para que, bueno, apuntando al profesorado y, bueno, a la comunidad también que va a disponer, digamos, de ese lugar para lo que... cuando lo necesiten, digamos. En total hablamos de una inversión de aproximadamente ¿cuánto? Y, bueno, hoy en día con los costos que... Que van cambiando. Que van cambiando todo el tiempo. Es difícil. Pero sí, yo calculo, tenemos que hablar de 10 millones de pesos. Eso es lo que... Pero bueno, de a poquito, con la cuota y con los distintos eventos que se hace el colegio y se va recaudando, todo va para esa obra, digamos. ¡Gracias!